Mis amigos y amigas de México, gracias por su ayuda en la lucha por la justicia en Estados Unidos. Su trabajo en México ayuda a todos nosotros en la lucha por los derechos de humanos de tierra. Gracias mis amigos, soy Mumia Abu Yemar, de Nación Incarcerada. Las luchas en México son irrevocablemente relacionadas a las luchas en los Estados Unidos de América. En América, la derecha y muchos de los centros de la gente han usado el problema de la inmigración para ganar apoyo without thinking about the pain and the struggles of human beings who are racing from one har only to meet another har north of the border in América del Norte. What we have forgotten is that many of the people are fleeing states and governments that have been supported and made worse by American intervention in El Sur, in the South. Those struggles are united and it is the hunger, the endless lust for profit of American capitalists that's destabilizing not just the United States, but all the states in this area of the world. And it will take the elimination of this vampiric system to finally get justice for the people. I thank you. This is Mumia Abu Yemar from Imprisoned Nation. For my friends, the amigos de Mumia Abu Yemar in Mexico. Gracias.